Hola, ¿cómo están todos? Aquí el Dr. Ishii Rodríguez hablando sobre dolores de cabeza. Así que si tú o alguien que tú conoces sufre de dolor de cabeza, este video es para ti, ¿ok? Espero que estén disfrutando el canal, denle like, denle subscribe, denle share. Siempre nos ayudan los comentarios, nos ayudan a descubrir diferentes necesidades que ustedes tienen o inquietudes en donde podemos nosotros potencialmente servirles. Y este tema del dolor de cabeza es algo muy cercano a mí porque lo veo en la oficina prácticamente todos los días. Todos los días llegan pacientes aquí que tienen dolor de cabeza y están buscando una solución para el problema. Así que les voy a compartir con ustedes lo que yo he aprendido a través de casi 20 años de experiencia ayudando a miles de personas que yo he visto que ha sido de efectividad y de beneficio para ellos. Lo primero es que hay docenas de diferentes tipos de dolores de cabeza. Hoy yo me voy a enfocar en las más comunes que yo veo en mi práctica y en esas son las que vamos a hablar hoy. Y esos dos tipos de dolores de cabeza son las migrañas y las dolores de cabeza de tensión. O también yo les llamo, están asociadas a dolores de cabeza celicogénicos. Vamos a estar hablando de esas dos principalmente. Un problema grandísimo. En Estados Unidos se estima que se gastan sobre 17 billones de dólares al año en tratar de dolores de cabeza. Es una fuente de mucha incapacidad y pérdida de productividad para muchos adultos y niños. De hecho los niños hicieron un estudio donde trataron de evaluar cuánto sufrimiento genera los dolores de cabeza en los niños y encontraron que es comparable el sufrimiento que genera los dolores de cabeza en los niños con niños que sufren de artritis reumatoidea o cáncer. Así que el sufrimiento que genera un dolor de cabeza puede ser devastador. Incluso es importante aprender sobre los dolores de cabeza si es que sufres de ellos y descubrir formas que tú puedas tener para aliviar un dolor de cabeza si se aparece. Primero vamos a identificar los dos dolores de cabeza, como les dije. Tensión, migraña. Migraña es el más debilitante, el más que incapacita a las personas. El dolor de cabeza, que se conoce como migraña, muchas veces viene acompañado por lo que llaman un aura. Aura es unas alteraciones sensoriales de tu vista, de tus oídos, de los sonidos. Y estos síntomas de alteraciones sensoriales vienen antes, a veces durante o después de esta migraña. Usualmente las personas que sufren de estas auras, de estas migrañas con aura, van a tener mucha dificultad con luz. La luz le va a dar muchos problemas, tal vez vean puntitos blancos y ellos identifican que eso es lo que va a traer el dolor de cabeza o la migraña bien severa. En el caso de donde ya tienen el síntoma, estas personas tienden a encerrarse en cuartos oscuros para no sentir nada de estimulación sensorial porque es devastador y es incapacitante. Así que imagínate, si tú sufres de eso o conoces a alguien que sufre de eso, ya te puedes imaginar los problemas de salud que esto va a generar en la calidad de vida de la persona porque ellos no pueden hacer nada, literalmente tienen que estar encerrados a veces por horas para poder salir de estos síntomas. Y la única solución que le brindan a estas personas pues son medicamentos. Y hoy no vamos a estar hablando mucho de los medicamentos, vamos a estar hablando de alternativas naturales que ustedes pueden usar. Así que hablando de la migraña, la migraña típicamente la van a sentir en la mitad de la cara o la cabeza. Así que va a estar más localizada en esa parte del cuerpo. Así que esa persona dice, Dios mío, yo siento como una punzada, un dolor bien, bien intenso, a veces palpitante en una mitad de la cara. Y viene con estas sensaciones alteradas de vista y audición. Y pues ya sabemos que esa persona lo que está describiendo es una migraña. Si ya tú has sufrido de múltiples episodios de esto, tú sabes que eso es lo que tienes porque lo has sentido y sabes lo serio y lo difícil que es. El otro tipo de dolor de cabeza son las famosas dolores de cabeza de tensión. Y eso usualmente lo van a sentir en la frente, lo van a sentir por aquí. Muchas veces radían o se riegan por la frente y se sienten como si fuera una bandana puesta de tensión, incomodidad y dolor. En el peor de los casos tenemos estas combinaciones, ¿verdad? Donde se combina el dolor de cabeza de tensión y esto activa una migraña. Esto también puede pasar y es muy común y recurrente. Lo vemos aquí en la oficina bastante. Entonces, ¿qué tú puedes hacer cuando tienes estos dolores de cabeza? Hay varias cosas que pueden estar ocasionando la migraña. Algo bien común que vemos aquí en la oficina es productos de fermentación, de los fermentados, algunos quesos que han pasado, ¿verdad?, que están aged o han pasado mucho tiempo en fermentación. Eso es un tipo de alimento que puede trigger o despertar una migraña. El alcohol, también ese, especialmente el vino, vino rojo, vino tinto, es bien tóxico para estas personas que sufren de migrañas y les puede definitivamente ocasionar este tipo de dolor de cabeza. Otra cosa que puede ocasionar el dolor de cabeza de migraña puede ser la deshidratación. Es otro tipo de trigger para migrañas y dolor de cabeza en general. Así que si sufres de migraña, ya tú sabes cuáles son los alimentos que pueden estar ocasionando esto. Esos son los más típicos. Hay personas que se les activa la migraña por químicos dentro de algunos alimentos, monosodio, glutamato, azúcar, a veces grasas hidrogenadas, cosas fritas. Pueden estar ocasionando el dolor de cabeza, pero no lo saben porque se tardan a veces horas en esa toxicidad, llegar al sistema sanguíneo y después hacer el trigger. Así que una de las claves más importantes que te voy a dar y te recomiendo que hagas esto con todas las condiciones que puedas estar sufriendo es a un diario de migraña, en el caso de las migrañas. Escribe migraña y ahí abajo vas a poner qué alimentos estás consumiendo previo a el episodio de migraña. Pueden ser los quesos que están aged o fermentados, productos fermentados, chocolate, vino, exceso de azúcar, deshidratación, etc. En el caso de la tensión, los dolores de cabezas de tensión, ahí estamos buscando a causas más músculos que letales. Así que estamos buscando especialmente problemas en el área cervical. Hay un tipo de dolor de cabeza que se llama dolor de cabeza cervicogénicos y ese dolor de cabeza se genera aquí. Eso se descubrió hace décadas atrás que los dolores de cuello o problemas de subluxación o desviaciones del cuello pueden estar generando dolor de cabeza a través de la tensión muscular que se genera. Estas personas que sufren de dolores de cabeza cervicogénicos muchas veces sienten como si estuviesen halando el cuero cabelludo, el músculo está halando en la base del occipital, aquí en la base del cuello y eso es lo que ocasiona el dolor de cabeza. ¿Qué cosas puedes hacer por esto? Pues mira, para esto definitivamente el quiropráctico es tu mejor alternativa porque el quiropráctico puede evaluar la alineación de tu columna vertebral, puede evaluar la parte muscular, ver si tiene mucha tensión cervical y eso es lo que está ocasionando estos dolores de cabeza y lo hace a través de radiografía, palpación, así como lo hacemos aquí en la oficina y es una tremenda alternativa para personas que sufren de dolor de cabeza. Un paréntesis, en la oficina lo que yo veo mucho es que personas sufren de dolor de cabeza, piensan que es normal porque tantas personas sufren de dolor de cabeza. Si tú estás sufriendo de dolor de cabeza más de una vez al mes, eso es un problema crónico del cual deberías estar atendiendo y buscando ayuda. Si tú sufres de dolor de cabeza más de una vez a la semana, definitivamente deberías estar pasando por nuestra oficina o visitando un quiropráctico que esté capacitado para atender esta condición porque definitivamente no es normal y los dolores de cuello y los dolores de espalda definitivamente están contribuyendo a tus dolores de cabeza. Así que visita el quiropráctico para que te puedas evaluar las cervicales porque eso puede estar produciendo los dolores de cabeza de tensión. Busca tiempo en la naturaleza, saca en tu calendario un tiempito para que puedas estar en la naturaleza, relajado, donde el único estímulo que estás sintiendo es el mar, la brisa, el sonido de los pájaros, los coquíes aquí en Puerto Rico y eso puede ayudarte a manejar los dolores de cabeza de tensión porque siempre están asociados al estrés también. En caso de las migrañas, si sabes que es bien tenso, incapacitante, afecta tu sistema visual, auditivo, a pesar de que estás sufriendo de migrañas, pueden estar relacionados la tensión y la migraña y por eso es bueno visitar el quiropráctico para evaluar eso. Los masajistas son buenísimos para estar ayudándote con la tensión muscular y eso puede, en efecto, ayudarte a relajar el estrés y de una vez ayudarte con tus dolores de cabeza. Procura tomar mucho omega 3, mantenerte hidratado porque estos son claves que puedes estar atendiendo muy económicas, muy fáciles de implementar y tal vez no lo estás haciendo y puede ser la causa principal de tu dolor de cabeza. Si nada de esto resuelve el problema, pues ya sabes, tienes que buscar ayuda con un profesional de la salud para que no sigas sufriendo de más de lo necesario. Espero que esto te haya ayudado. Sabes que si has sentido que esto te puede ser de beneficio, déjame un like, déjame un comment, suscríbete al canal para mejorar el video. Estamos bien pendientes a lo que tú nos dices para buscar maneras de mejorar tu salud y tu bienestar, que eso es nuestra emoción y nuestro propósito. Mientras más personas saludables están en el mundo, más saludables va a estar el mundo y nuestro granito de arena es para eso, es para contribuir a la mejor salud y bienestar de toda la población mundial. Así que espero que hayas disfrutado el video y esperemos verte pronto. Recuerda, vive saludable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!